hola gente linda bienvenidos a un nuevo gameplay continuamos la aventura y recuerdan que bueno estábamos acá en una encrucijada que teníamos que hacer de todo un poco no avancemos y a ver qué podemos hacer volvimos a este este punto vamos a ver tantas cosas eran las que teníamos que hacer estamos como lo vamos a ver si seguimos buscando pistas bueno esta parte en esta parte no habíamos ido recuerda que hemos ido por acá salimos por acá de vuelta y por acá vinimos así que bueno vamos a ver qué hay acá y estos abejorros que son a ver qué es esta gente recuerden que tenemos que conseguir las herramientas para poder aguardar el bar quien está sin trabajo no soy del sindicato el sindicato a ellos no les importamos nosotros los pequeñacos están controlados por la policía y tú lo debías saber maní que los policías se entienden con los garitos de apuestas necesitamos recuerden también un carnet del sindicato si el sindicato es corrupto por qué no te quejas muy buena madre a su oído cree que deberíamos presentar una caja igual que en cualquier sindicato no como no estás utilizando tus herramientas me las prestarías las vendimos para dar de comer a nuestras familias y cómo vais a trabajar ya te dije que las cosas no andaban bien por aquí abajo Mari ya te lo dije o sea que conseguir una herramienta la tengo que comprar oye yo llevo un garito honrado no nos vendemos a nadie y que me dices del dinero que gastas en seguridad pagamos todas las semanas como todo garito honesto entiendes lo que quiero decir esta ciudad es como un gran baile de romeras riendo danzando y rascándose la espalda unas a otras ¿por qué no estáis trabajando arriba? no tienes ni idea de cómo son las cosas por aquí en los bueyes ¿lo sabes Mari? si quieres conseguir los trabajos tienes que pagar las cuotas extra del sindicato y no son baratas nosotros no pagamos y por eso nos dan los peores trabajos ¿y por qué no le pagáis al sindicato? tenemos nuestro orgullo Mari estos aguijones son rectos a bien además de no tener dinero ahora que no estamos trabajando es como un problema donde la solución me peor aún más el problema ¿como un callejón sin salida? si ojalá conociera palabras como esa este no me va a dar nada ¿no? a ver las abejas estáis siendo explotadas deberíais hacer algo ¿qué podemos hacer? somos un montón de zánganos desorganizados no sabemos hacer nada excepto aguantar los golpes si los policías controlan el sindicato y también están liados con las apuestas si, si entonces ¿quién controla realmente las apuestas? pues sin ánimo de ofender Maximino es el pez gordo de la ciudad obviamente pero dicen que recibe órdenes de uno de los crueles gásteres del tuétano el felinódromo es en realidad una gran lavandería así es venciente el felinódromo de la vida estamos recuerda que abrimos la lata no sé para qué pero algo de la lata tiene que ver ¿no? para atraer algún gato sentíamos un gato pero nunca lo encontramos bueno a ver a ver si me presto el carnet oye ¿me prestáis un carnet del sindicato? ¿eh? ¿bromeas? ¿sabes cuánto he tenido que pagar la chauchila a Charlie para tener el mío? ¿no? 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 ¿conocéis a un tal marinero naranja? las abejas mironas y los marineros no se tratan pero si sois del mismo sindicato puede que sea así pero algunas tradiciones son sagradas Manny creo que sois un montón de quejicas no sabes lo que es eso Manny todos los días bajamos aquí e intentamos llevar una vida honrada pero descubrimos que aquí abajo solo las abejas corruptas ganan algo te sacuden el polen a golpes Manny te debilitan abejas tenéis que ser fuertes aquí abajo las cosas no son como deberían ser Manny es como si las abejas obreras hiciéramos todo el trabajo pero no podemos influir en es como si la forma en que son producidas las cosas debiera ser controlada por quiero decir deberíamos ¡olvídalo! solo soy una abeja tonta hambrienta y sin trabajo bueno no me dijo mucho ¿no? a ver si puedo hablar con este ¿qué pasa chicos? se está mal aquí abajo Manny es como es como si quisiéramos controlar la forma de como como los objetos y las cosas ¿entiendes? abejas tenéis que ser fuertes para ti es muy fácil decirlo marinero de agua dulce no tengo nada para algo no a ver a ver si le puedo dar eso la verdad es que no quiero hacer eso a ver ¿qué más tengo? ¿qué tengo? ¿qué tengo? ¿no tengo? ¿la atrás de eso? ¿qué es? ¿qué es eso? ¿se ha hecho examinar? con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda ¿y si lo puedo usar? a ver i7 i7 cabezcan así de поo i7 abiertan eh Es el pase VIP para el salón de la élite que me dio Chouchilla a Charlie. Mejor no enseñarle esto a Glotis. A Glotis no, pero a ver si lo puedo. No creo que sirva de mucho, excepto para entrar en el salón de la élite. En el salón de élite. ¿Recuerdan que me dio esa máquina? Esa la saqué al que me debía plata. Bueno, acá no hay mucho, ¿no? No veo mucho para acelerar. Estas abejas no parecen muy ocupadas. A ver si por acá hay algo. Vamos por acá, ¿no? Por acá ya vine. O sea, se me cierran las puertas, ¿no? A ver. Vamos a subir de vuelta. Acá estuvimos. Acá estuvimos. Qué locura esto. Qué locura. A este le teníamos que conseguir. Recuerdan también. Todos quieren algo. Pues no me dejes que te moleste. Siempre está bien recibir visitas. Teníamos que conseguir aquella loción que necesitaba, ¿recuerdan? Cavar por los lechos de flores es trabajo de membrillo, no mío. Bueno. ¿Alguna pista? Sé que es un pobre oficial que culpa a sus herramientas. ¿Cómo voy a descubrir algo con el equipo que ellos me dan? Oye, tío. Trabajé para el gobierno durante años. Sé cómo te sientes. Recuerdan que también teníamos que darles que no tenemos nada para darle a este. Ahora, eh... Uh, ¿y esto? A ver. ¿Si se lo doy? El abridor de latas no funcionaría ahí. El abridor de latas no. A ver. ¿Qué tengo? Los pases no. Eso no. Gol no. Eso no. Eso no. El abridor de latas no. Bueno, yo creo que tenemos que ir a ver dónde vamos a entrar con el abridor, ¿no? Vamos para arriba. Es que había. Vamos a chequear todo de vuelta. Acá no había nada. Solo el jefe de policía, Bogen, sabe cómo entrar ahí. Mejor no lo recojo. ¡Qué celda más horrible! ¿De nuevo? Seguro que esa vez le dio a Glotis una lección. Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero, incluida una gran maleta con las iniciales HL. Creo que ya lo recuerdo. Bueno, acá no teníamos nada. Vamos a tener que ir a ver dónde está el pase famoso ese. ¿Y acá? Sé que esa estatua significa algo sobre la justicia, pero no sé. A ver, ¿cómo llegó la... ¿Cómo llegó la... No, ya pasé por ahí. Por ahí no, no, no tengo vuelta. Por ahí no tengo vuelta, por esa parte no tengo vuelta. Bueno, esto va a hacer... Dar muchas vueltas, ¿no? Esto no sé... Esto no sé qué significa, qué vamos a hacer ahí. Este es el coso de los gatos. Acá ya habíamos encontrado el oro, ¿recuerdan? Para poder haber pasado por ahí. ¿No tendrías por casualidad otro detector de metales por aquí? ¡Aj! El detector de metales que se cayó, ¿no? Que nunca lo fuimos a recoger, que no lo encontramos. Y lo tiró por la ventana. Y tiene que ser por acá, no queda otro. Mirar por la ventana. ¿Recuerda dentro de la ventana del detector? Ahí no hay nadie. ¿Y el detector? ¡Cinco minutos para cerrar! ¿Y el detector? Un ratito. ¡Oh! ¿Quién soy uno? ¡Por favor, no pierdan de vista los niños! Ahí no hay nadie. No veo el gatito, ¿eh? Y esto lo aguanta acá abajo. No veo, no veo, no veo nada, ¿eh? Un soy gatito, ¿no? A ver. ¡Uff! ¡Por favor, no puedo ver! ¡Por favor, no puedo ver seguridad! ¡Para no veo a nadie! Ya no escucho el gato, ¿eh? ¡Soy una palanca! ¡Ah! ¡Es el puente! ¡Esta tengo chichones que lo demuestran! ¡Y por acá! ¡Para no ver! ¿Oiré puerta? Está cerrado, pero de todos modos ahí arriba no hay nada. Esta puerta solamente lleva el muelle de lambada. Y el lambada se ha ido. Tengo chichones que lo demuestran. ¡Bueno! ¡Perfecto! Entonces, si acá tampoco hay nada... ...acá no puedo subir... ...como subo. Dice arriba, pero esa lambada que se ha ido. ¿Para acá qué hay? Esto no lo habíamos visto, ¿eh? A ver. Ahí está. El felinódromo de gatos gigantes de Max. ¿Cómo se supone que una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso? Acá no hay nada, ¿eh? ¿Para al lado? A ver, abajo. Acá no habíamos llegado, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que duele. Ahora no, Manny. Tengo un asunto importante con naranja. Mejor no lo recojo. ¿Qué es? Oh, eso me suena. Olvidé mi cita con Inés. ¿Qué hay para hacer acá? Vale, voy a cambiar la abrida. Ah, necesito eso. Debes quedarte quieto o tendré que atarte. Fácil, la voy a cambiar, la voy a cambiar, la voy a cambiar, ¿verdad? La voy a cambiar por la goteja de oro, ¿verdad? Vale. Ahí dentro ya hay algo más fuerte que eso. Entonces, ¿qué le puedo meter? Bueno, yo sé que le doy un trago. A ver. Ah, necesito eso. Debes quedarte quieto o tendré que atarte. Algo hay que meter, pero no tengo que meter. No, no hay. No vamos, no vamos. Esta parte es nueva, eh. No la teníamos, eh. Acá no puedo venir. Bueno, zona de tatuadores, encontramos. Vamos al filiandromo ese, a ver qué pasa. No es que sirvan de mucho cuando están vivos, así que dice que a dos menos. Guau, alguien amaba a este gato. No necesito ninguno. Muy bueno. A ver si escucha un gatito. ¿Vale? Vamos a ver si hay gatito que se escucha. Guau. 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 Quiero. Esto acá lo abrí. Si me puedo subir arriba. Mmm. Huele bien, pero preferiría comerme mi propio brazo. Y... No quiero herniarme. Y la gata ya lo usé. Ahora vamos de vuelta. No creo que sirva de mucho, excepto para entrar en el salón de la élite. ¿Y ahora la desplaza de vuelta? ¿Sí? Ya está abierto. A ver, por acá. Sí, esto es el gato, acá adentro. Matito. ¿Y esto? ¿Qué es que sea? No entiendo nada. Es mucho un gato, eh. Pero no hay forma de nada. La lata se la abrí. Comida fresca para los ganadores. Esto es kagucha. ¿Ves? Por eso no tengo mascota. No, 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 ¿verdad? No veo nada acá. Nada, nada, nada que pueda hacer. Con lo que tengo, no. Bien, volvamos. Acá no hay nada. El gato que choriquea. Curio City Kill, pegado a los salones de Obillito Mama. Acá ya venimos, acá no hay nadie. La mujer esta tiró el coso para abajo. Lo tiró, ¿en dónde lo tiró? Tiene que ser la ventana. Vamos a volver a grabar. De acuerdo que tiró el detector. Y el detector también lo necesitábamos. No lo tenemos. Acá ya habíamos venido. Allá arriba no habíamos podido subir. O sea, no había mucho más, ¿eh? Y acá salíamos al... Al frente, a ver si acá hay una VIP. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya tenemos el balcón. Esta es mi oficina. Ay, la suerte. La suerte, la suerte. La suerte, la suerte. ¿Puedo descansar ahí también? Ah, a dormir para tener pesadillas sobre arañas y castores. No puedo. Perdería el barco. Mis comunicaciones en tiempos de guerra. De Salvador. Me ha estado enviando mensajes como este desde hace un año. Agente Calavera. He oído decir que has llegado sano y salvo a Rubacaba. Qué buenas noticias. Así podrás seguir trabajando para nosotros. Me alegra decirte que los huevos que liberaste ya han sido empollados. Los bolluelos que Eva ha llamado Manny y Merche están muy sanos y ansiosos por servir a la causa. Con suerte, mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes alas de la verdad. ¡Por la revolución! Salvador Limones. Todavía no he acabado de leerlo. Pero quizás más tarde. Chao, Salvador Limones. Otro loco más. Bueno. Más abajo. Eh... Ah, hola. A ver. Con Glotis. Hola, Glotis. ¿Qué hay allá? Mesías y señor. Hacen mis ojos, por favor. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Me dorme, monsieur, rien n' va a plu. Le dieu son fait. Señoras y señores, no va más. No va más, por favor. Se dice que siempre debes dejar la mesa mientras estás ganando. Ah, sí, pero hoy me siento muy afortunado. Ah, creo que en mi oficina puedo... Puedo joderle la... Joderle la... Algo tengo que poder hacer ahora, ¿no? La oficina, la oficina. Tengo un poco armado. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que si quiere esto está en la mesa de ruleta. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un atropello. Es un atropello. He apostado al dos. ¿Por qué no ha salido el dos? Monsieur, je suis vermain de Soleil. Yo no elijo a los ganadores. Todo está controlado por el hombre de arriba. Di al hombre de arriba que el jefe de policía, Bogen, se ha ido muy enfadado. Y que cuando vuelva esta noche, quiere tener mejor suerte. Sí, monsieur, bonsoir. No le quepa duda de que se lo diré. Perfecto. Logramos mover lo que queríamos. Se fue. Ahora. Vamos a hablar con este. ¿Va todo bien por aquí abajo? ¿Qué ha pasado con el agacho de Monsieur, Bogen? Se ha acabado. Pues, ¿él también? No, mientras se están perdiendo. Bueno, el policía. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde fue el policía? Evidentemente, algún lado fue. Y ahora tengo que buscarlo por todo el mal. Ahora con Manny, ¿no? Manny, entró el jefe de policía e intenté tocarle una canción. Pero él me gritó. Bah, no te preocupes, mano. Solo está enfadado porque ha perdido en las mesas. ¿No debería ganar siempre para que sigamos cayéndole bien y no nos haga redadas? No nos van a hacer una redada. Hoy es fiesta. Mira este pase de elegancia para el salón de la élite. ¿No te parece increíble lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro, ¿y tú? No lo sé. Intento no acercarme a ese sitio. ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi... Mi... Mi problema. ¿Glotys? ¿Compadre? ¿A dónde se fue Glotys y qué problema tiene? Gente, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Los quiero. Los llevo en el corazón. Chau, chau, chau. Ah, ayúdenme a ver a destrabar. A ver qué cosas tenemos que destrabar. Porque la verdad estoy en una incrucijada. Quiero, los llevo en el corazón. Chau, chau, chau. 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 Chau.